LeBron James mostró su lado más íntimo al compartir charlas con otros deportistas y artistas además de su destacado papel deportivo. LeBron James es una persona muy activa fuera del baloncesto y ha mostrado su lado más sensible al llevar adelante proyectos sociales muy importantes. La estrella de la NBA volvió a mostrar su costado íntimo en el último capítulo de The Shop, una programa de HBO de charla estilo barbería con conversaciones profundas y sin filtro sobre una amplia gama de temas culturales. Cuando abordó el tema sobre el nombre de su hijo, quien lleva su mismo nombre y eso podría suponer demasiada presión para él, el alero de los ángeles leí que se ha dejado una reflexión interesante sobre su paternidad. Todavía me arrepiento de darle mi nombre a mi hijo mayor. Cuando era pequeño no tuve un padre, así que yo decía, cuando tenga un hijo, no solo va a llevar mi nombre, sino que voy a hacer todo lo que este hombre no hizo conmigo. Quería que mis hijos vivieran cosas que yo no viví, lo único que puedo hacer ahora es darles un modelo y que ellos sigan su propio camino, confesó LeBron. LeBron James escucha con atención a Odell Beckham Jr., jugador de la NFL, también habló su actitud al momento de ver a su hijo jugar baloncesto y admitió que en ese sentido no es ejemplar. El verano pasado fue el primer año que tuve tiempo para ir a verlos jugar. Estaba sentado, viendo el partido, y noto que las manos me empiezan a sudar, que el pecho me empieza a sudar, y pienso, ¿qué es esto?, ¿por qué me siento así? Y después empecé, vamos, terminé discutiendo con una madre, al darse cuenta que su comportamiento no era correcto, LeBron sintió que debía disculparse con su mamá. ¿Saben a la primera persona a la que me disculpe, a mi madre, que estaba sentada a mi lado? Solía enfadarme mucho con ella cuando yo era un niño y era ella la que se volvía loca, y yo me volví loco con mis hijos, explicó. También contó que habló con sus hijos sobre el racismo y les explicó que ciertas personas podrían lastimarlos solamente porque son negros. Les dijo a sus hijos que era su deber decidir si aceptaban la discriminación o rechazaban a los que los odiaban su color de su piel. No importa qué tan grande se puede ser en Estados Unidos, no importa cuánta influencia creas que tienes o tienes, si eres afroamericano, no importa, todavía eres negro, todavía eres negro en Estados Unidos, reflexionó. LeBron James participó del programa, The Shop, junto a los deportistas Draymond Green, Candace Parker, Odell Beckham Jr., y el cantante Snoop Dogg. Por último, en el episodio en el que también aparecieron su colega Draymond Green, la jugadora de baloncesto Candace Parker y la figura de fútbol americano Odell Beckham Jr., LeBron James explicó por qué decidió involucrarse en cuestiones sociales. Tengo la oportunidad de ser una inspiración para un montón de niños y me voy a quedar ahí sentado sin decir nada porque el resto no lo hace, no me sentía bien con eso. Al final, cuando decidí que iba a empezar a decir lo que pensaba y sin importarme una mierda lo que me dijera o cómo me afectara, tenía claro que no se trataba de mí. Mi popularidad bajó, pero mi verdad para todos esos niños y para toda esa gente estaba por encima, sentencia. Más sobre este tema, duras críticas de LeBron James a Donald Trump usa el deporte para dividir a Estados Unidos, se rindieron a sus pies, los mensajes de LeBron James, Stephen Curry y otras estrellas de la NBA para Manu Ginóbil y baloncesto LeBron James NBA paternidad racismo.